Y cómo lo vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer Ese tigre tiene algo que me vuelve loca Ese tigre tiene algo que a mí me provoca Báilalo conmigo, papi sé que tiene ritmo Báilalo conmigo, papi sé que yo te gusto Báilalo conmigo, papi sé que tiene ritmo Báilalo conmigo También dice que yo te gusto Toquitaka ta cabca, toquitaka ta cabca, tiquitaka ta ca Toquitaka ta roca, toquitaka ta cabca, picitaka ta Toquitaka ta cabca, a tiquitaka ta cabca, toquitaka ta A like! Ticitaka ta cadarr SC S DAM 블�混 LOO summary di Beckett umen toothpaste Ya sé que eres una fiera, no te aguantas ni que tú quisieras No te cansas de mover, ay mi amor si tu mamá te viera ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola la vas a romper ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola la vas a romper Ese tire tiene algo que me vuelve loca Ese tire tiene algo que a mí me provoca Ese tire tiene algo que me vuelve loca Ese tire tiene algo que a mí me provoca Báilalo conmigo, papi, sé que tienes ritmo Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto Báilalo conmigo, papi, sé que tienes ritmo Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto Tiki Taka 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 T ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola la vas a romper. Dímelo, Juli. Dándole la vuelta al bloque, mami, tú sabes. Chavali, baby. Dímelo, Salvi. Buena vaina.